Ya van varios días que Davi no está en casa. Siempre por las noches se va de allí, y no regresa hasta el día siguiente en la madrugada. Le has preguntado que a dónde va pero nunca te contesta. Cada día sus quemaduras crecen más y más, hasta que un día antes de que él se vaya, te armas de valor y le preguntas. Davi, ¿a dónde vas? ¿Todo este tiempo a dónde has estado huyendo? Me estás preocupando demasiado. Tus quemaduras se han extendido bastante. ¿A dónde vas? Davi simplemente te ignora y camina hacia la puerta, pero tú te pones enfrente de él. Muévete, me estás estorbando. No, no me voy a mover hasta que me digas a dónde vas. No es algo de tu incumbencia, así que será mejor que te apartes de mi camino y te hagas a un lado. Davi, pensé que no había secretos entre nosotros. Por favor, dime, déjame ayudarte. Davi simplemente te ignoró y te hizo a un lado. No sabías qué estaba pasando con él, pero si él no te iba a decir, entonces los de la liga de villanos te iban a decir. Así que fuiste con la única persona a la que le tienes confianza. Twice y Toga. Pues mira, la cosa es que no es algo que podamos decirte. Es que, bueno, te doy liga, pero no quiero. Bueno, no tengo que decírtelo. Y si te la llego a decir, el jefe se va a enojar. Y me va a matar y no puede hacerlo. Así que te diré esto cuando deje de estar mamadísimo. O sea, nunca. Bueno, si quieres saberlo, mañana síguenos y lo sabrás. No me gusta desconfiar de Davi, pero esto ya me está preocupando bastante, así que lo haré. ¡Ah! ¡Qué emocionante! Estás en una misión imposible. Al igual que nosotros estábamos cuando íbamos a salvarte. ¡Qué emocionante! Yo no diría eso. Mira, te voy a decir una cosa. Será mejor que no te apegues tan todavía en estos días. Será mejor que te vayas haciendo la idea de que él, tal vez, ya no vaya a estar contigo. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Twice? No entiendo. Pronto lo sabrás, pero por mientras, solo haz lo que te dije. Te quedaste pensando toda la noche acerca sobre lo que te dijo Twice. Al día siguiente estabas dudando. No sabías si seguir a Davi o simplemente dejarlo así. Pero estabas muy preocupada por él, así que sin dudarlo, fuiste. Pero mientras caminaba por la multitud, lo perdiste de vista. Sentías cómo te daba ansiedad ya que no lo encontrabas. Hasta que de pronto se escuchó un grito a lo lejos. Cuando llegaste al lugar, no podías creer lo que estabas viendo. Davi se estaba desmoronando en sus propias llamas. Sin dudarlo, rápidamente corriste hacia él. Davi, ¿qué te está pasando? Lo siento, no quería preocuparte. Pero al parecer, parece que es mi turno de parte. No, Davi, no me dejes. No. Sientes cómo Davi te toma y te empuja fuera de las llamas. Mientras ves cómo Davi se quema en sus propias llamas, sientes una gran opresión en el pecho. Como si alguien te hubiera golpeado y te hubiera perforado el pecho. Estás en el suelo llorando cuando de pronto viene Twice y te carga. Deja de estar llorando, tenemos que escapar de aquí. Mientras Twice te lleva cargando, ves hacia atrás y ves el cuerpo quemado de Davi en el suelo. Hasta pronto, Davi. ¡Gracias!